Entonces, el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Salieron a recibir al esposo. Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas y tardándose el esposo cabecearon todas y se durmieron. Diga conmigo ahí en casa, todas cabecearon. Todas cabecearon y se durmieron. Versículo seis. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces, todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, ir más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Versículo trece. Velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Cuando Jesús habló de no los dejaré solos, dijo no los dejaré solos. Yo les dejaré al Espíritu Santo con ustedes. Y él me llevó a Mateo 25. Ahora bien, creo que son dos temas súper relevantes para este tiempo. El primero de ellos, una verdadera relación con el Espíritu Santo, no una religión y una iglesia. El pasaje o la parábola está escrita en una forma cultural acerca de la boda. En medio de todo esto dice que habían unas de ellas que eran prudentes y otras de ellas que eran insensatas. Y la diferencia entre una prudente y una insensata es la cantidad de aceite que ambas tienen. Oigan esto, ambas estaban listas, ambos grupos de cinco estaban listas, estaban preparadas, estaban invitadas y todo. Pero la diferencia entre la prudencia y la insensatez de los dos grupos era la cantidad de aceite que tenían. Y entonces las que tenían les dijeron, vayan ustedes y compren. Yo muchas veces pensé, que tacañas, perdón señor, perdón, pero eran mis pensamientos y tú lo sabes. Yo dije, ¿por qué no les dieron un poco? Para que todas pudieran entrar. Y él les dijo, vayan y compren. Y ahora en esta perspectiva que me hablaba el Espíritu Santo yo lo puedo entender. ¿Sabes por qué? Porque tener la vasija llena de aceite hay que pagar un precio por eso y ese precio se llama integridad y ese precio se llama ayuno y ese precio se llama búsqueda de Dios. Quieres un avivamiento personal, quieres un toque del Espíritu Santo, hay un precio que tienes que pagar. Vayan ustedes y compren. Hay un precio que se paga para encenderse en este tiempo. Dios nos está sacando de las distracciones, del entretenimiento, de las cosas en las cuales son vanas y hemos dedicado nuestras vidas. Y está poniendo nuestros ojos delante de Él y nos está diciendo, hey yo necesito que paguen el precio iglesia de Jesucristo. Es el tiempo de orar, de buscar, de ayunar, de clamar. Este es el tiempo de esperar, de llenar nuestras vasijas. El contexto de este pasaje está en la venida del Señor y lo pendiente es que tenemos que estar. Ahora bien hay cuatro cosas que quiero compartir contigo. Que lo primero y muy importante es que tienes que poner las cosas en la perspectiva correcta. Y déjame ayudarte con esto porque dice Apocalipsis capítulo 22 en el versículo 8. Yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas y después que las hube oído y visto me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Versículo 9. Pero él me dijo mira no lo hagas porque soy, porque yo soy consiervo tuyo de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Oigan esto Juan dice yo que lo vi, yo que estaba ahí, yo que vi todas las cosas que estaban sucediendo. Ey quiero decirte algo, yo mismo me dieron unos deseos de adorar, hasta iba a adorar a ese ángel y él me dijo no a mí no, adora a Dios. Mira lo que dice Apocalipsis 22 en el versículo 17. El espíritu y la esposa dicen ven, el que oye diga ven, el que tiene sed venga, alguien tiene sed, alguien tiene sed venga y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Si quieres escuchar que dice el Espíritu Santo en esta temporada, él dice ven Jesús, él también dice ven, tú debes de decir ven, yo debo de decir ven, ven Jesús, te necesitamos. Número dos, tienes que cambiar tus prioridades, aunque sé que puedes estar pasando situaciones económicas, situaciones familiares, aunque sé que podrías estar pasando alguna dificultad en este tiempo, procura la llenura del Espíritu Santo como nunca antes. Número tres, vayan a comprar, ey no sé si alguien me está escuchando, vayan a comprar dice el Espíritu Santo, vayan, 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 vayan. Vayan a comprar esas disciplinas que Dios te está pidiendo ahora y tal vez te parece ridículo, con tanta luz, te parece ridículo como tener una lámpara, eres uno más. Pero quiero decirte que vendrán días donde habrá oscuridad, vendrán días donde habrá oscuridad completa. Y sabes que va a pasar, ahí nos vamos a dar cuenta, lo importante que es estar encendidos, lo importante que es estar prendidos, lo importante que es tener la lámpara encendida con el suficiente aceite. No sé cuántos días durará la oscuridad, no sé cuántos días durará la prueba, no sé cuántos días durará la dificultad, pero algo si te puedo decir, mantente encendido.